¿Eres más de Twitter, Facebook o Instagram? Hoy por hoy de Instagram. Lo que pasa es que sí comparto cosas de Instagram, lo comparto a Twitter casi siempre. ¿Utilizas las redes de forma más profesional o personal? Ambas cosas. Lo personal suele ser como siempre relacionado a mí, o sea, como mi gente cercana a pocas veces. ¿Cuánto tiempo pasas mirando tus redes sociales? Si a lo mejor pongo una foto, a lo mejor si en los primeros minutos tipo, a ver, ¿qué tal? ¿qué se está gustando? Yo luego ya me desentiendo, sobre todo porque al tener trabajo no te da tiempo. ¿Cuál es el último famoso al que has seguido? En Instagram, uno de los últimos fue Inker Casillas. Y el último que he seguido ha sido un paisanín de París que se llama Iguiondolet. ¿Alguna vez te has arrepentido de algún tuit o alguna foto que has colgado? Nunca. ¿Qué es lo más original y particular que te han dicho por redes sociales? Muchas veces son muy originales. El otro día cuando yo le doy una foto como de espaldas y puse puntos presivos. No sé qué poner. O sea, pongo puntos presivos porque no sé lo que poner. Y muchas eran de... Yo sé lo que puedes poner, a mí me pones, o puedes poner lo bueno que sería. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias!